Ay, 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 chiquitita ¿Cómo te pago todas las noches? Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estar te haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por ella ante la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Yo sabía que estabas tocando y cantando Qué difícil Lo que estabas tocando y cantando es muy complicado Yo te digo una cosa Yo en mi mente le pegué En mi mente yo le pegué perfecto Porque yo te escuchaba Y lo primero que yo sentí Y nos volteamos y nos miramos y dijimos Este es un tipo grande Yo dije, no puede ser que nos volteemos Y que sea un niño chiquitito No, tú eres un tipo grandote Claro De verdad Y tienes un talento gigante La voz tuya al hablar es más grave que la mía casi Mira Sí, pues ¿Cómo te llamas? Me llamo Jonathan Galván, el galán Tengo 13 años Y vengo de Coautla, Morelos Es el galán ¿Cómo no vas a ser el galán? Con esa guitarra y ese sombrero Tu talento Tú estás listo O sea, tu voz ya Yo siento que ya está madura El motivo por el cual no nos dimos la vuelta Está clarito Y es Tenemos un equipo armado Con voces muy chiquitas Tu voz es tan madura Ya, por lo menos en nuestro equipo Es tan madura Que siento que para la voz de grandes Puedes dar tremendo de qué hablar En este caso Ponerte a competir con niños más chiquitos Sería O sea, injusto para obviamente Los niñitos de 5 o 6 años Que ya tú eres un tipo que toca Canta Lo que estabas tocando No era nada fácil Nada De hecho, yo estaba volteando y decía Las noticas ahí que a veces se te escapaban Yo decía Oye, ya vas ¿Tara el guitarrista tocando atrás o está cantando él? Y de repente cuando me caigo en cuenta Que eres tú el que está tocando Digo, claro Es que lo que está tocando es súper complejo Para cantarlo y tocarlo al mismo tiempo Teniendo 13 años Yo te quiero pedir una disculpa La verdad Me arrepiento mucho de no haber dado la vuelta A veces uno comete errores Y es de maduros admitir esos errores Y yo lo cometí esta noche al no dar la vuelta Así que te pido de todo corazón que me perdones Está bien Hermano Déjame darte un abrazo Eres único, hermano Eres un Hermano, eres verdad Es un crack Hay veces que la edad no está al mismo tiempo que el talento Tu talento ya te lleva una ventaja de unos años tremendos A lo que te dice tu documento de identidad Estás listo para la voz de grandes Tocar Lo que estaba tocando y cantar lo que estaba cantando Es muy fregado ¿Cómo puede ser que tú tengas 13 años y seas más alto que yo? ¿Quién sabe? Me dieron bien de comer, ¿verdad? Sí Vente, mi amor Te voy a acompañar Te queremos, hermano Gracias Te queremos Te queremos Te queremos Te queremos Gracias Te practica ¿Ok? Gracias Ánimo, mi vida